Bajar la aplicación Una vez en la Play Store buscas el nombre de la aplicación que se llama B380 Pro Lo vas a buscar hasta acá arriba, que te sale buscar aplicaciones, juegos Y tienes que checar que sea del mismo proveedor Porque como ves hay otros que le intentan inclusive copiar el nombre Macro Video Tech, es este más azul clarito Que dice Macro Video Tecnología SEO.coma Ltd Se supone más de 10 millones de descargas Y aquí ya lo puedes descargar Una vez descargado, se abre la aplicación B380 Pro Y inicia sesión con las credenciales Una vez ya Una vez puestas las credenciales, puedes iniciar sesión Ya te deja ver todas las cámaras Las alarmas Y dentro de las cámaras hay historiales que puedes checar Vamos a la cámara Pones repetición Tarjeta Tarjeta Y ahí se pueden ver las repeticiones Que haya grabadas en el dispositivo Si se va atrás Y bueno Tarjeta 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 Tarjeta